Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hadoken Rojo en su primer programa, al menos su primer programa oficial. Ahora explicamos eso. Vamos a dar paso a los integrantes del equipo, así rápido, y luego ya entramos en detalles. Sergio, ¿qué hay, qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quique, ¿cómo andas? Hola, ¿qué hay, qué tal? Lázaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, y un saludo de David, el que os habla. Como decía, primer programa al menos oficial, y digo esto porque ya grabamos un programa piloto que debería estar colgado, si todo ha ido bien, y fue un poco la prueba, ¿no? Y un poco ver si éramos capaces de sacar hasta adelante. Parece ser que sí, hemos escuchado el feedback de nuestros primeros oyentes en privado, ha sido positivo, y bueno, pues ahora nos lanzamos ya con el primer programa como tal, ¿vale? Y lo primero que vuelva a decir, lo primero que está recibido, bueno, pues es un poco presentar debidamente tanto el programa como tal, como a sus integrantes, ¿cuerto? Bueno, como dijimos en el piloto, lo que queremos hacer es un podcast que sobre todo sea distendido, sea entretenido, es decir, que donde podamos hablar de videojuegos, bueno, pues como si fuese una charla entre amigos, pero a ser posible de forma rigurosa. Todos los que formamos el equipo somos gente que llevamos trabajando en el sector desde hace mucho tiempo, y bueno, creemos que podemos darle ese toque diferente un poco a las otras alternativas que existen, y bueno, pues queremos que podamos tener ese puntito diferenciador, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué creemos que podemos hacer esto de forma diferente? Pues bueno, Sergio, empiezo contigo, si te parece bien. Me parece correctísimo. Yo te voy diciendo lo que yo creo que tú eres y tú me vas dando... Pues como quién es quién, así de primera. Algo así, algo así. Sergio, bueno, empieza su carrera como periodista especializado en el sector del videojuego en el año 2000, ¿verdad? Correcto. Cuando entraste a formar parte de la revista oficial Dreamcast como colaborador, y de ahí ya saltaste a la reacción de Hobby Consolas. Eso es. Muy bien. A partir de ahí has trabajado un montón de medios, la verdad es que tienes un currículum que da auténtico pavor. Da asco. De lo largo que es. De lo largo que es, efectivamente. Y actualmente diriges la revista digital de trade a Fnag Gamers, ¿vale? Y es bueno, pues colaboras habitualmente en otros medios online como 3D Juegos, Vandal, Plimanía, Hobby Consolas, etcétera. Sí, bueno, online los primeros, los otros print, como bien sabéis, pero correcto todo. Eso es. Muy bien. Pues, Sergio, quedas oficialmente presentado. Despachado. Quique, también conocido como Enrique Luque de Gregorio. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Es muy largo, tío, pero es correcto. Es, bueno, es lo que está aquí escrito. Quique, o Enrique, es escritor y crítico de prensa especializada. Bueno, pues ha trabajado, ha publicado varios libros de terror, de ciencia acuición, erotismo. Ha sido redactor jefe en Gamers Magazine, Team Manía, ha colaborado con Internación, con New Superjuegos, con Alfabeta, bueno, Alfabeta Juega, perdón, que tengo la costumbre de abreviar el nombre del medio siempre. Azna Gamers, Plimanía y actualmente jefe de sección en el Espacio de Videojuegos del Corte Inglés. Es correcto. Perfecto todo, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y por último, Lázaro. Hola. Lo tuyo debería ser el más fácil, porque te conozco de hace más tiempo, pero es el que más me va a costar. Entonces, bueno, tú hazme un poquito la réplica de Lázaro, pues igual que todos nosotros, empezó con un Amstrad CPC en sus manos, en sus inicios. Y bueno, pues allá por el año 96 es cuando empiezas a escribir para Grupo Z, ¿verdad? Sí. En Superjuegos, New Superjuegos, bueno, New Superjuegos a posteriori, evidentemente, y la revista oficial PlayStation. Has trabajado en otros medios, bueno, otras revistas como Market Player, por ejemplo. Y de ahí, después de esa etapa, saltaste a lo que conocemos como el lado oscuro, que también es un paso que hemos dado muchos, a Electronic Arts, en este caso, al departamento de PR y de Marketing, a trabajar en juegos como Drummania, como Guitar Hero y, bueno, algunos otros también. Un paso curioso que además te ha permitido dedicarte a nivel profesional a esto de la música, porque además de los jueguicos, eres batería de Despistados. Sí, la verdad es que sí. Y alguna otra cosa por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Empecé con con Drummania en su día, con Rock Band, Guitar Hero, etcétera. Pero cuando llegaban Rock Band y Guitar Hero yo ya tocaba la batería de verdad. Pero sí, el inicio el inicio fue de Drummania. Tú te casaste de los plastiquetes de Drummania y dijiste a tocar la batería de verdad. Hay golpes a todo. Sí, sí. Bueno, además, bueno, actualmente pues colaboras en otros medios habituales, pues como GamesTM, o colaboramos en GamesTM con Hobby Consola, revista oficial de Nintendo en Retro Gamer. Y estás, si no me equivoco, como PR Manager en Baldam Publishing, ¿verdad? Eso es. Desde hace dos añitos típicos. Junto al compañero Bruno Sol. Eso es, ahí estamos codo con codo. Yo también estoy contigo. Literalmente, además, porque le tengo al lado. Literalmente. Codo con codo. Buena trayectoria también. Y bueno, en mi caso, un servidor de ustedes, el que os habla, David Castaño, pues yo también empecé aporreando las teclas de un Amstrad de CPC. Y empecé, o bueno, entré en lo que es la parte profesional del sector, por así decirlo, en el 2005, cuando entré también en Grupo Z como colaborador en las revistas, pues igual que el Azar, los Superjuegos, New Superjuegos, revista oficial. Y ahí tuve la suerte en 2009 de pasar a formar parte del departamento de marketing de lo que era entonces Atari Ibérica, que tardó unas semanas en convertirse en Bandai Namco Entertainment, después de unos cuantos cambios de nombre, pero bueno, lo que ha quedado al final como Bandai Namco. Y estuve en Bandai Namco como jefe de producto, en el departamento de marketing, pues trabajando en títulos de sagas como Tekken, Soul Calibur, Ace Combat, Naruto, Dragon Ball, The Witcher, Dark Souls, Demon's Souls, bueno, pues un abanico de títulos importante. De ahí, en 2016, paso a Valdon Games como director de marketing, luego a Vickven Interactive también como responsable de marketing y ahora estoy como coordinador en el centro universitario ESNE, como coordinador del grado universitario en diseño y desarrollo de videojuegos. Y ese es un poco nuestro background. Entonces, bueno, esto es la primera y única vez que lo vamos a hacer. No nos gusta entrar en este tipo de detalles, es solo para que os situéis, los que nos estéis escuchando. Es horrible, es terrible. No nos gusta nada, nos ha costado mucho hacer esto. Queremos que seáis conscientes de ello. Entonces, lo vamos a omitir. A partir de ahora, las presentaciones van a ser, hola, bienvenidos, Hadouken Rojo, episodio 3. Y esto es lo que traemos sobre la mesa. Y a tirar, efectivamente. Y a tirar. Correcto. Correcto. Hablando de lo que traemos sobre la mesa. Bueno, pues hoy queremos que tenemos un capítulo muy interesante, un episodio, un programa muy interesante, porque como temas principales o donde nos queremos centrar, pues hablaremos un poco de Last of Us, del State of Play de Sonic, que fue, bueno, pues para nosotros ahora mismo, fue ayer, con lo que lo tenemos fresquito. Hablaremos también de ese misterioso anuncio, misterioso anuncio de SEGA. Hablaremos también de lo que ha hecho Konami con Silent Hill, y hablaremos un poco de, bueno, pues a modo de debate abierto sobre el tema de remasterizaciones, remakes, un poco a colación del Xenoblade Chronicles que ha salido ya hoy mismo, mañana mismo, para Switch, si no un poco de todo este rollo de los remakes. Esto un poco como temas de actualidad. Luego entraremos en el bloque principal del programa, en el que, bueno, retomaremos algunas cuestiones que nos dejamos en el programa anterior, a colación de que, bueno, pues en situación normal, ahora mismo estaríamos en el previo al E3, estaríamos en esas dos semanas previas al E3, en la que ya empezaría a haber mucho movimiento, mucho ruido, muchas noticias, mucho rumor, y bueno, nos dejamos mucha, mucha chicha en el programa anterior, con lo cual vamos a retomar por ahí. Así que, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, vamos. Muy bien. Es State of Play, es el Last of Us Part 2, esa presentación que nos hicieron ayer, fueron como 20 minutos más o menos en los que nos enseñaron cosas que ya se habían visto, se hablaron de las mecánicas, se habló para la historia, bueno, se tocaron temas que ya se habían visto en general, y luego nos metieron como 3-4 minutitos, 5 minutos a lo mejor, de gameplay, este sí, exclusivo, nuevo, no los había visto hasta ahora, que, bueno, no ha dejado indiferente a nadie, porque aquí, dependiendo de a quién preguntemos, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo he de decir que a mí me gustó, pero vamos por partes. Sergio, ¿cómo lo viste tú? A ver, a ver, para empezar, en general, a mí me parece una pinta realmente buena. Vamos a ser objetivos. Es cierto que, después de haber visto el State of Play de Ghost of Tsushima, la sensación que me ha quedado no es tan dulce, por así decirlo. O sea, me parece que tiene una pinta sensacional, pero no evoluciona, no sé, la sensación que me dio es que, para empezar, la última parte, es decir, el gameplay nuevo que mostraron de 5 minutos, quizá me quedé un poquito frío. No sé, me esperaba algo más llamativo, más espectacular, no sé, algo que, no sé, diferente. Y sí, era un gameplay distinto, pero con los elementos que ya se conocían, ¿vale? Eso por un lado. Por otra, a ver, otra cuestión que no se puede discutir, en mi opinión, y además, enlazándolo con el, con lo que hablamos en el programa pasado de la demo de la Unreal Engine y demás, pues yo, vamos, gráficamente, al menos por momentos, me parece una cosa de locos. O sea, y eso que lo vimos mediante streaming, que todos sabemos que no le hace un gran favor a este tipo de juegos tan, no sé, tan evolucionados, técnicamente, y yo sigo pensando que no queda muy lejos lo que puede ser real. O sea, lo que pasa es que todavía no he probado el juego, ¿vale? Pero yo creo que lo que nos puede dar en materia gráfica de Last of Us 2, comparado con la famosa demo, y teniendo en cuenta, considerando pues eso, que la demo técnica no tiene que mover inteligencias artificiales, no había enemigos, o sea, todo eso, yo no creo que diste tanto. Eso para, eso por otro lado. Y luego, en cuanto al juego en sí, yo he de confesar que a mí The Last of Us 1, el original, me gustó bastante, pero no me parece que sea una obra maestra de todos los tiempos. Me parece que es un gran juego, pero para mí no es de los 20 mejores juegos de la historia, en mi opinión, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, también reconozco, por criticar al juego, ¿eh? Reconozco que Ellie no es que sea mi personaje femenino, femenino favorito de la historia, de la historia de los videojuegos. Es decir, me da cierta grimilla a la chavala que le vamos a hacer. Bueno, para gustos los colores también, ¿no? Eso, eso es. Pero vamos, ya te digo, en líneas generales, por lo que se pudo ver, era pues más o menos lo que yo esperaba de ese título y poco más. Quizá podría esperar algo más de evolución a nivel jugable, pues sí. Pero bueno, yo más o menos creo que me contentaré y me, no sé, me parecerá suficiente con lo que me deparará. O sea, le tengo bastantes ganas. Sin seria, te digo, el juego que más espero del año, pero me pareció, no sé, un buen state of play. Bueno, por hacerte un poco la réplica y coger ahí el testigo y pasárselo ahora aquí, que yo me quedo con el apartado técnico, el apartado gráfico, la mención que hacías a, bueno, pues a cómo se ve visualmente el juego y eso que efectivamente el streaming no le hace ningún favor. Bueno, ya sabemos que Naughty Dog son especialistas en sacarle partido al hardware a rabiar y más cuando está llegando al final de su ciclo de vida y, bueno, pues ahí se ha visto claramente lo que nos pudieron enseñar estos chicos ayer, ¿no, Quique? Sí, yo lamento decir que estoy muy de acuerdo con Sergio en este sentido. Me parece que lo que vimos es técnicamente muy impresionante. Apuesta al máximo por lo que es este hardware de PlayStation 4, pero yo pienso que lo que puede ofrecer ahora mismo es muy similar a lo que ofreció el primer Last of Us. Es decir, yo considero que con todas las nuevas mecánicas que han metido, escenarios más abiertos, todo lo que sea, si te gustó el primer Last of Us, te va a gustar este. Si no te llamó la atención el primero, este va a ser muy parecido. Pero no pienso que, a ver, considero hasta cierto punto que Naughty Dog podría arriesgar un poquito más desde mi punto de vista. Sí, al final, bueno, es un poco el consenso de lo que hemos venido hablando antes de grabar que, bueno, han pecado quizá de continuistas, ¿no? Es un poco también lo que comentaba Lazaro, ¿no? Pues es que es más de lo mismo, ¿no, Lazaro? A ver, vamos a ir de más a menos, yo creo. Vamos a ver. Vamos a ir claramente de más a menos. Sí, sí, porque yo tengo una opinión un poco más contrastada con la vuestra, pero bueno, dale, dale. Perfecto. Bueno, el rollo es que yo no soy un gran fan del primero. O sea, tengo que, lógicamente, aceptar que es uno de los mejores juegos de la historia, que tiene un argumento genial, que técnicamente es brutal. Pero a mí no me gustó, no me gustó. O sea, ahora hablamos del segundo. Pero personalmente no me gustó. Lo he empezado tres veces y el momento en el que me piden que coja una botella y la lance para que vayan detrás de ella, ahí lo quito. Las tres veces que lo he empezado lo he quitado ahí. Es como, vamos a ver, no. O sea, no, no, no. Lo que vi ayer, técnicamente me pareció increíble. Además que, como dice Sergio, no estamos tan lejos de la demo esta de nueva generación. Bueno, ha pasado con todos los títulos del final de generación, que siempre están muy cerca de los primeros títulos de la siguiente generación. Luego se iba abriendo un poco el hueco. Pero realmente a nivel jugable, a nivel de mecánicas, no vi nada ayer. O sea, no vi nada que me llamase la atención. O sea, me llama la atención la violencia extrema, ciertas cosas. Pero a nivel jugable, o sea, no tuve la sensación. Quizá a lo mejor el problema, por lo que ha dicho Sergio también, es que lo que vimos ayer prácticamente ya lo habíamos visto. Sí, lo tenías en la cabeza, ¿verdad? Han enseñado poco del juego, pero no han enseñado, o sea, lo que enseñaron ayer ya lo habíamos visto prácticamente. Sí, salvo los últimos minutos de gameplay que sí que eran inéditos. Sí, pero que al final no deja ser un gameplay donde estás viendo el juego en su desarrollo normal, con lo cual es normal que sigas viendo las mismas mecánicas. Efectivamente. Y aparte debo decir que a mí esa situación tan tensa de sigilo y tal y cual, yo no lo aguanto mucho tiempo. Estaba viendo ayer el vídeo y me estaba provocando tensión solo verlo. Y yo decía, mira, yo me puedo jugar esto y me da un ataque al corazón. Es una situación ahí como súper incómoda. Y yo creo que por eso no juego al primero, porque sé que ese es un componente importantísimo y es que no lo voy a aguantar. Voy a morir. Bueno, no es plan, no hace falta. Pero debo decir que, o sea, después de lo de ayer, aún sin cambiar muchísimo la opinión que tengo tanto del juego como de la saga, me dieron ganas de empezarme una cuarta vez. De volver a intentarlo. El primero y ponerle un poquito más de ganas para poder jugar el segundo cuando salga. He sido bastante benévolo. Pero bastante. De hecho, yo creo que estamos los tres sorprendidos. Yo me voy a ir al otro extremo totalmente. Yo estoy en el mismo punto más o menos que la zarobra. A mí me ha pasado también que he intentado, o sea, no me he pasado el primer Last of Us, el primer capítulo, la primera parte. Lo he intentado tres veces. Yo creo que con cada una de las ediciones que ha salido del juego. Pero sencillamente no porque el juego no me gusta y no me atraiga, que no es el caso. A mí sí que me parece un buen juego a priori. No lo puedo evaluar, evidentemente, porque no he jugado, pero me atrae, me llama. Pero en el momento vital en el que me he puesto todas las veces, pues por lo que sea, no ha sido el momento y he avanzado más o menos, pero no he profundizado nada en el juego. Dicho esto, sí me llama la atención esta segunda parte. Obviando los aspectos técnicos, que son espectaculares, ya lo hemos dicho, son especialistas en sacarle partido al hardware, técnicamente tiene detalles alucinantes. El juego visualmente, o sea, había algunos momentos, algunos poemas en los que puedes ver los gironcillos de la ropa, de la manga. El sonido es espectacular. Las muertes, el sonido en general, todo, es impactante. Con un buen sistema de home cinema tiene que ser unos buenos cascos, tiene que ser alucinante. O sea, técnicamente está totalmente a la altura, está claro. A mí me preocupa un poco más el desarrollo de la historia, de los personajes y tal, que, digo, repito, me llama la atención a priori, porque lo que he visto hasta ahora me ha gustado, pero como no me lo he jugado, pues no puedo ir más allá. Entonces, yo creo que en algún momento intentaré hacer ese cuarto intento de pasarme la primera parte y intentar enganchar con esta segunda cuando salga. Luego, bueno, pues en posibles programas podremos volver a opinar, ¿no? Una vez que hayamos catado el juego ya con conocimiento de causa, a lo mejor siendo un poco menos cuñaos o un poco menos haters, ¿vale? No, ya habiendo probado el juego, pues oye, a lo mejor vuestras posturas se mantienen y yo me uno a las vuestras o me reafirman que a mí a priori me gusta, o sea, no soy tan exigente, a lo mejor con la trama, con los personajes, con tal. Sí, con lo que sea, ¿no? Claro, y me quedo conforme. Sí, es que, claro, es que luego depende efectivamente de si te gusta. Yo creo que la clave para que te atraiga a este juego tiene que ver, yo pienso, con lo que a Lázaro no le termina de gustar, ¿no? Que tiene que ver con el tema, sobre todo, sigilo. Eso es. Con el tema sigilo y con cuidado y el tema supervivencia. Entonces, claro, para mí, ahí me encantan los Resident Evil, ¿vale? Es más, yo soy capaz de matar, por ahorrar una bala en un Resident Evil, yo soy capaz de matarle a escupitajos, me da lo mismo, por ahorrar lo que sea. Entonces, yo me siento muy cómodo con este tipo de jugabilidad, ¿no? De hacer el hurón, de ser muy cutre, de ser ahí muy tal y todo eso. Si bien es cierto que, de un tiempo a esta parte, me he vuelto un poco más hater de las mecánicas tipo obtener recursos y crearme, o sea, todo lo que tiene que ver con el crafteo. Sí, crafteo. Odio craftear. O sea, ¿cómo lo odio? Es una cosa que odio, me parece perder el tiempo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal el Breath of the Wild? Sí, pero no tiene nada que ver. Y lo sabes. Y pincha hueso ahí. No, no, no. Y lo sabes que no tiene nada que ver. O sea, no necesitas craftear, en Breath of the Wild. O sea, no es como, a ver, no es como, pues eso, tipo Minecraft. O sea, juego que odio con todo lo, no sé, o sea, entiendo que es un juego muy entretenido, pero bueno, a mí eso no me gusta nada. Me parece que estoy perdiendo el tiempo. O sea, ni más ni menos. Pero, volviendo al tema del sigilo, para mí está muy bien implementado en este título, pero efectivamente te tiene que gustar. Si no te gusta nada el sigilo, es complicado. Te tiene que atraer mucho la historia para que te puedas meter y te puedas acabar el juego de las topas, porque es una, no sé, para mí es uno de sus cimientos principales. Bueno, yo creo que de todas formas deberíamos hacer el ejercicio, pues eso, de jugar el juego cuando salga, de echarle, no sé, un ratito aunque sea, por lo menos para, con conocimiento de causa, a ver si nos reafirmamos o estamos equivocados. Quique, te veo con ganas de querer decir algo. No, no, sí, añadiría que a mí me pasa el contrario que a ti, David. O sea, a mí, de inicio, la primera parte, porque para analizar esta segunda parte, hay que remontarse a la primera, no me llamaba nada la atención. O sea, estoy de infectados y mundos apocalípticos y sigilo un poco cansado. O sea, no me llamaba nada en absoluto. Y luego, una vez que lo jugué, sí, sí me gustó. Vale, sí me gustó. Pero luego fue a posteriori. En principio no me atraía a nada. Y con la segunda parte me pasa igual, de reconocer que sucede lo mismo. O sea, yo por lo que veo, sí, técnicamente es brillante, es un juego que es una superproducción en toda regla y tal, pero eso de que mucha gente dice que los personajes son extraordinarios, que la historia es brillante. Yo eso no lo veo. O sea, pienso que tira de muchos clichés y eso es algo que le pasa a Naughty Dog siempre. Tira de muchos clichés y en este caso más. Son muchos estereotipos que ya hemos visto muchísimas veces. O sea, la historia de las sofás es la historia de su leyenda, es la historia de 28 días después, es la historia de... Es muy simple lo mismo y los personajes son un poco parecidos, sí, Lázaro. En el mundo de los videojuegos estamos acostumbrados a que los guiones sean malos, muy malos. En general, en cuanto destacan un poquito, es la leche. O sea, es increíble, es una maravilla. Pero a nivel cinematográfico, novelístico, etcétera, lógicamente está muy malito. Pero Lázaro, ¿está de acuerdo conmigo? Es un lenguaje tan diferente, tío. Por supuesto. O sea, a eso voy. Claro, el buscar un guión que sea muy cinematográfico está muy bien para una película, pero no para un videojuego. Pero es que es justo eso, yo lo comparo precisamente con una película. Porque a mí, o sea... Es que el juego da para compararlo con una película por los valores de producción que tiene. Correcto, pero además... Además, eso es una de sus grandes cualidades. Correcto, pero a nivel guión, a nivel de esos clichés que le estáis reprochando, yo lo comparo, diciéndolo al infinito, precisamente con la típica película palomitera que vas al cine por pasar un rato. Y esa función, a mi gusto, la cumple. Es decir, a mí me entretiene. Es cierto que sí, los personajes a lo mejor son unos estereotipos de libro y la historia la hemos visto mil veces, pero el conjunto en general, con todo y con eso, a mí me vale. Ya os digo, como es lo que decía al principio, yo a lo mejor no soy tan exigente en ese punto, y todo el conjunto en general, con el apoyo del espectáculo audiovisual que supone, con la jugabilidad, que me parece el tema del sigilo, a mí sí me atrae mucho. O sea, todo el conjunto me vale. Con lo cual, ya os digo, yo le tengo ganas. Particularmente le tengo ganas. Como también le... No, di Sergio. No, dale, que supongo que ahí... Vamos a ser claros. Entre este título y Tsushima, ¿con qué nos quedamos? Así a priori, Tsushima, ¿no? Tsushima, claramente. Claramente, sí. A ver, es que es otra propuesta. Es más videojuego, tío, es que... Es que ahí es donde quería yo llegar. Ah, se había quedado con las ganas ahí. Claro, es que me había quedado con las ganas. Te veía, te veía, digo, este quiere decir algo. Es que esto lo he discutido con un amigo que es muy, muy, muy fan de Last of Us, y es con el que me he terminado, me he hecho el platino de Nioh 2 en cooperativo. Con lo cual, estábamos ahí como, no, pero tío, que es un juegazo, tal... Y he llegado a la conclusión de Nioh 2, nos lo hemos jugado entero porque nos gustaba jugar, y Last of Us te lo juegas entero porque te gusta el argumento. O sea, es generalizar e ir un poco al extremo. Sí, a la demagogia. La reducción máxima, sí, sí. Sí, sí, es un poco demagogia. Pero te entiendo. Pero es eso, hay juegos que te encanta jugar y el desarrollo, las mecánicas y tal, y hay otros, que no digo que sea de Last of Us porque es muy exagerado, pero a lo mejor avanzas y lo juegas y lo terminas porque te está gustando el guión, claro, y te estás quedando ahí con el rollo argumental y tal, más que por, efectivamente, las mecánicas. O sea, es muy generalizado y es un poco loco, pero hasta ahí he llegado. Y ya me he quedado a gusto. Ya podéis seguir con lo que queráis. Yo me voy a dormir. Ya te vas, ¿no? Bueno, como un poco loco es el misterioso anuncio de los señores de SEGA con este 60 aniversario que se nos viene encima y, bueno, pues estas declaraciones que me han aparecido por ahí, que están trabajando en algo revolucionario que se supone que no es hardware, no es Dreamcast o Dreamcast 2, mejor dicho, o sea, no debería ser una consola, pero no se sabe nada más. Lo poco que sabemos es que a nivel marketing están activos, han rescatado la figura de Segata Sanchiro, esta vez con su hijo, vuelven a los orígenes de Master System y de Saturn con estas campañas super costas donde salía el torpedo este vestido de karateka haciendo el nota. Y, bueno, pues a ver con quién nos sorprenden. Yo, lo decía el otro día absolutamente de coña, pero bueno, soñar es gratis. Un Dreamcast Mini con una plataforma de juegos online descargables a memoria interna o a tarjeta de memoria no es una locura, al final es una Raspberry Pi metida dentro de un trozo de plástico con forma de Dreamcast. Sí, es fake. Evidentemente no va a ser, pero bueno, oye. Es complicado, es que eso es complicadísimo. Yo estoy ahí muy perdido, ni tan siquiera tengo elaborada, mira que sabéis que a mí me encanta elaborar cualquier tipo de teoría sobre lo que sea, pues en este caso ni para eso. Lo que pasa es que a mí me encantaría la idea que propones, Castaño, yo la compraría. Pero, ¿a ti te parece lo que has dicho? ¿Un trozo de plástico con una Raspberry algo revolucionario? Pues no. Evidentemente no. Claro. Ahí lo revolucionario estaría en el servicio de descarga, porque es una plataforma, o sea, ninguna de las otras mini tiene ese tipo de servicio. Es un producto cerrado con los juegos que vienen en el cacharrín y no los puedes tocar. Si este cacharrín se puede conectar a internet y te descargas los juegos, porque estamos hablando de otro tipo de juegos mucho más grandes, más pesados, pero oye, podría ser. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que tú sabes igual que yo. Revolucionario no es. No, 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 aparte de eso, a ver, las mini se han hackeado y lo sabes igual que todo el mini. Sí, pero hablo de forma legal. Ya, lo sé. Si no puedes tocar el contenido. Lo sé, pero a ver, a lo que me refiero, ¿eso es revolucionario? Pues no, entonces... No, no, en absoluto, es diferente, no es revolucionario. Es diferente, ojo, que habría que ver la traducción de Famitsu, que esa es otra, porque a nosotros no llega la traducción, vete tú a saber. Yo creo, por mucho que me he puesto a imaginar y tal, es que creo que es un juego, es que no creo que sea, imaginaos un Toy to Life, sistema de Toy to Life totalmente diferente, más brutal, no sé, un parquetipo de Super Nintendo, World o como se llame, lo que está haciendo Nintendo. Mientras no sea otro recopilatorio de estos cochinos. Ya, es que, David, no sé, habría que decirte, David. Ya, ya, pues por eso. Las alternativas son muy pocas, o sea, tú ahora mismo piensas y dices, bueno, vale, SEGA va a anunciar algo revolucionario, ¿qué puede ser? Y el subconsciente te manda a hardware y dices, juega una consola de algún tipo. Evidentemente con PlayStation y Xbox no puede competir porque no tiene músculo para hacer algo así. Y se sabría, se sabría si fuesen por ahí. Claro, y dices, una mini, una mini, ¿qué? Master System, Drinca, Saturn, ¿eso es revolucionario? Pues a mi juicio tampoco lo es. Entonces, ¿qué otras opciones tienes? ¿Que se fusione con alguien SEGA? Pero eso no es revolucionario tampoco. Lo que pasa es que tampoco es revolucionario, claro. Es que la palabra clave es eso, es revolución. ¿Qué puedes esperar de SEGA? Que realmente a los que somos, y yo soy muy seguero, ¿eh? Yo he crecido con Master System y a mí Mega Drive y me encanta SEGA. Pero dices, sí, ¿qué puedo ofrecer ahora SEGA que digas, madre mía, me he quedado loco con esto? No pienso que tenga tanto, tanta fuerza la compañía como para decir, ¿puedo ofrecer algo que nos deje locos? Pues yo pienso que no, yo pienso que no. Al final, a ver, me hago muchas ilusiones, pero al final pienso que puede ser algo un poquito decepcionante. En el sentido de decir, un juego nuevo, un motográfico nuevo, algo así. Porque otra cosa es que, ojalá, pero no lo puedes pensar. Yo creo que la clave está precisamente en ese adjetivo revolucionario, que puede ser que hayan traducido libremente. Con lo cual yo creo que, dado que aquí el único que sabe leer japonés es Lázaro, deberíamos comprarle la Famitsu, ¿no? Lázaro y dártela para que nos dé esta versión. A ver, se supone que la noticia de Famitsu llega el día 2, ¿no? Algo así, o el 3 de junio, o algo así. Sí, 3-4 de junio era así. Sí, a ver. O sea, no he visto la noticia en japonés, con lo cual no te puedo decir. No, pero te hemos visto la cara. Sí, a ver. Es que estoy un poco… Es la sensación esa de que viene el lobo, ¿no? Todo el rato. O sea, hace 10 años o 15 años, cada vez que alguien decía que iba a ser revolucionario, te flipabas, te olvidabas loco. Y luego sacaban el 32X y te quedabas con cara de idiota. A lo mejor lo que sacaban era… Era peor todavía. Oye, pues una 32X Mini todavía molaría, ¿eh? A mí me molaría. La Megadrive Mini arriba, ¿eh? Además, como solo meten 20 juegos en las consolas mini… Ya lo tengo. Es una 64X. Y la pones encima del, no sé… Del tostador. Del Fire TV de Amazon. En fin. Bueno, la cuestión es que yo no me espero nada. O sea, porque estoy harto ya de decepciones. Entonces, eh… Es el comentario más hater de la tarde. Es que… Te lo acabas de llevar. Es que luego vienen los lloros. Te estás pensando y estás encasados. No sé qué. No va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, no va a pasar. No va a pasar algo revolucionario. Va a ser un Sonic en VR, ¿sabes? No. O sea, una Master System Mini estaría a la altura de PlayStation 5. Sin ninguna duda. Depende de lo alto que sea. Lo que digo. O sea, a nivel de hardware no pueden hacer nada. Hombre, imagínate que a lo mejor siguen un poco los pasos de Nintendo y te hacen un hardware diferente. A lo mejor te hacen una New Game Gear no sé qué que tenga la tecnología ahora mismo a nivel móvil, a nivel Switch, que lleva un chipset de Nvidia… Eso justo, eso mismo justo lo hablaba ayer con Nacho Requena. Lo de en plan, de coña la Game Gear 2. Claro. Imagínate que si cogen esos pasos de Nintendo y crean un nuevo hardware alternativo, no quieren luchar lógicamente con Play 5, Series X o lo que sea, y te hacen una cosa alternativa. Pero no crees que se sabría ya. O sea, todo lo que es hardware se termina filtrando porque al final las fábricas son las mismas para todo el mundo. Eso es, eso es. Los procesadores de las consolas son los AMD que se llevan filtrados desde hace casi un año porque al final pues AMD y la fábrica es una o vamos, unas pocas y todo sale básicamente del mismo sitio. Lo mismo con los procesadores de los móviles que son los que llevan al final las consolas portátiles. Todo esto al final se termina sabiendo. PlayStation Classic no se filtró. Lo anunció Sony de cero, de la nada. Y salió como un mes después o dos meses después. Y salió mal. Y ¿por qué no se filtró? Pues porque el emulador lo hizo, pues no sé quién lo hizo, un amigo mío posiblemente. La selección de juegos posiblemente sería un mono. Tiraron un dado y lo que salió. Efectivamente. Y tal cual. Bueno, pues eso. Yo creo que Revolucionario, lo que he dicho antes, es algo muy loco y muy absurdo como un juego de Sonic para VR o algo así súper absurdo. Pero estamos en las mismas, ¿no? O sea, molaría mucho, pero no sería Revolucionario. Claro. ¿Se llama hasta la VR de quién? Ah, exacto. Este parte de... Es que habría que ver la... Es que la palabra clave de Revolución Revolucionario... Bueno, pero es lo que ha habido en los medios ahora mismo, Revolucionario. Yo creo que he leído a la altura de PlayStation 5. Lo he leído. ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo he leído. A la altura de PlayStation 5. De la 11 de PlayStation 5. Es como bueno, pero vamos a ver. ¿En el World of Today o...? Pues por ejemplo. Como no saquen un PC con una pegatina de SEGA en el frontal y te lo vendan en plan como las Steam Machines estas que se fueron al cuerno. Y digan, no, pues una consola de SEGA. No, tío. Es que de nuevo, ¿no? Bueno, no sé. Habría que ver el texto original de la Famitsu. Sí, sí. Habría que verlo. Pero vamos, no sé. Yo estoy... Reconozco que estoy muy perdido. Perdidísimo. Bueno, como perdidos están también los señores de Konami, ¿no? Pues lo peor de... Llevan tiempo. Ojo, la maniobra del Dead by Daylight y el Silent Hill. Madre del amor. Sergio se desmiembra. Sí, sí, sí. Bueno, no por la razón... Ojo, y no por la razón... Estoy poniendo la cara o los gestos, pero no por lo que tú crees, sino porque lo peor de todo es que hay que dar la razón a Lázaro porque lo clavó en el programa anterior. Que eso ya... Efectivamente. Estamos perdidos para el resto de los programas. O sea, que es lo peor que nos podía pasar. Podcast. Es horrible, ¿no? Pues... Lázaro, por alusiones, tío. Tenías toda la escena. Que lo hablaremos en el próximo programa. Toma. Tomas a LLG, ¿no? Tomas a Sonic en VR. Toma. Lo de Konami es que... Esa es otra cosa. Es como... No, no, no va a hacerlo. No va a hacerlo. No va a hacerlo. Es que ya estoy harto de ver que van a hacer algo y no lo hacen. Estaba claro. O sea, sabíamos que era un otro lado o otra máquina de pachinko. No podía ir por ningún otro sitio. Hombre, la idea era que no era Konami. Era Sony el que apostaba por el Seren Hill. Ya, es verdad que el enfoque era distinto, efectivamente. De Konami no esperamos nada a nadie. Eso está clarísimo desde hace ya bastante tiempo. Pero esperábamos que dijéramos, bueno... Y además, si Konami abre sus licencias y las ofrece a otras compañías, hubiese estado bien. Pero yo reconozco que sí, que Lazaro tenía razón. Yo de Konami todavía esperaba un Zone of the Enders 3, pero se marchó Kojima y con él mis ilusiones. Así que es cierto que no se puede esperar mucho más ya. No, hombre. Al hilo de lo que acaba de decir Enrique, ¿damos ya por supuesto que el anuncio de ese energil potente era este? O sea, ¿lo descartamos seguro? Sí. Yo por mí lo descarto, sí. Y mira que tenía ilusión en hacerlo, Sergio, pero sí, lo descarto ya, tío. Yo fíjate que veo un pequeño rayo de esperanza, Sergio. Yo también, gracias. Porque si han sido capaces de ceder la licencia a los chicos de Dead Light, ¿por qué no cedérsela también o llegar a algún otro tipo de acuerdo con Sony? ¿Por qué no? Con el bueno. Pero David, si vas a llegar a un acuerdo con Sony, ¿te interesa esta maniobra primero? ¿Para calentarlo? ¿Para despertar la saga? ¿Para que la gente tome el troleo? Yo creo que no. O para trolear o una estrategia de comunicación. Puede ser marketing por y duro. Yo pienso que no, David, o sea, yo pensaría que diría, no, no, vamos a guardarnos el secreto y vamos a sacarlo en plan bien, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a elegir por partes. Yo creo que no. Pero fíjate que a lo mejor precisamente buscan el efecto que están consiguiendo contigo, que es... Filtramos el rumor de que vamos a lanzar un pelotazo con un Silent Hill, pero soltamos la pelotita esta de este acuerdo con Dead by the Light, que no está mal, pero no es un Silent Hill al uso nuevo completo entero. Es lo que esperábamos, ¿no? Y luego, anuncio de Sony, que por cierto, tenemos presentación de, supuestamente, de Play 5 ya la semana que viene, y pumba, cebollazo, Silent Hill, como se llame, 5 o lo que... Yo en el programa anterior estaba muy... Todos callados, todos sentados de culo. Y pensaba que sí, que iba a ser así, pero ahora ya no, estoy bajo tierra, ya no. Te ha venido abajo, ¿no? Me he deprimido muchísimo, o sea... Estáis muy pesimistas hoy, estáis muy below the line todos, ¿eh? O yo no. A ver, a ver, a ver, Sergio. Además, que yo, te destaco yo. Si tengo que destacar yo por el optimismo, mal vamos, ¿eh? Lo que pasa es que viendo el nivel de cómo estamos, me da cosa sacar el siguiente tema, porque aquí sí que entonces van a haber tortas, pero bien, porque, bueno, es una cuestión que seguro, seguro, aquí sí que no vamos a estar de acuerdo. A raíz de lo que comentaba al principio de los sumarios, a raíz del inminente lanzamiento de Xenoblade Chronicles para Switch, con otro gran ejemplo que tenemos por aquí orbitando, que es el rescate de la saga de Tony Hawk para plataformas actuales, debate abierto, señores. Remasterizaciones y remakes, ¿nos gustan? ¿no nos gustan? ¿depende? Yo tengo la opinión clarísima. Yo aquí voy a muerte, pero me la resuelvo para el final. ¡Anda! Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¡Anda! A ver, dime, dime. Bueno, no, no, te iba a decir, tienes un ejemplo muy cerca de un señor remake, de hecho dos, de cómo se tienen que hacer, pero es que ese es mi argumento, entonces no... Vale, yo a ver, te voy a dar mi opinión rápida, pero además estoy viendo a Lázaro que se está mordiendo la lengua, porque quiere hablar tal que ya. Sí, sí, está inquieto, está inquieto. Tal que ya, pero vamos, yo te digo, a ver, es un poco bipolar, por un lado, yo creo que si se hace, se tiene que hacer bien, sobre todo, efectivamente, en lo que dijo Lázaro el otro día, bueno, yo creo que lo pensamos todos, ¿no? Yo creo que ahora mismo el paradigma de los remakes es Final Fantasy VII Remake y Resident Evil 2 Remake. Yo creo que lo tenemos todos más o menos claramente. Meridianamente, claro, sí. Meridianamente, efectivamente, bien, correcto. A partir de ahí, pues es que depende, ¿y de qué depende? Lo primero, ¿de cada uno de los títulos de manera individual? Es decir, ¿aportaron algo a la historia? ¿O es posible que, por la cuestión que fuera de limitaciones de hardware o de lo que fuera, se podría sacar algo más de partida de ese mismo juego ahora, con una remasterización o con un remake? Como es el caso del Final 7, por ejemplo. Efectivamente, bueno, eso por otro lado. Y luego está el tema de las nuevas generaciones. Date cuenta, claro, a mí me parece, no sé, a mí me da pena que las nuevas generaciones se puedan llegar a perder según qué títulos. Entonces, a mí me parece muy positivo que esas nuevas generaciones tengan la opción de jugar, pues eso, a los mejores juegos. Pero, claro, la historia está en que no hay filtro. Entonces, como no hay filtro y se remasteriza absolutamente todo, pues, claro, crea lo que crea. Una situación de decir, es que parece que estamos jugando a los mismos juegos, por un lado, por las remasterizaciones y demás, y por otro, por la escasa originalidad que, de un tiempo a esta parte, por las cuestiones que todos sabemos, de dinero, de que cada vez cuesta más desarrollar un título y demás, cada vez se arriesga. Esa es la clave. Y ahora, déjale a Lázaro que está ya que no puede. Se va a comer al gato. No, hombre, no. A ver, yo siempre he dicho que es imposible jugarlo todo. Con lo cual, que llegue un remaster o un remake muy, muy, muy parecido al original no es malo tampoco. Será un buen juego. O sea, hay títulos que yo me he jugado con el remaster. Por ejemplo, hablábamos de las tofas. Las tofas en Play 3 nunca lo tuve. Pero es que ahí sí que lo vi y poco más. Ahí sí que no jugué. Entonces, para jugarlo en Play 4 es perfecto. Porque vas a jugarlo mejor. Hay gente que se lo ha jugado allá en Play 3. Lógicamente no tiene ningún sentido jugarlo en Play 4. Pero luego está el... Bueno, lógicamente los remakes rollo Final Fantasy. Ese es el top. Ese es el máximo a lo que pueden aspirar. Pero yo creo que volvemos a lo que he comentado antes. Entonces, a mí no me importa jugarme un Street Fighter 2, por ejemplo, que hagan igual, con los mismos gráficos, como sacaron aquel Turbo en PlayStation 3 en su día. Porque es un juego que no va a cambiar. Vas a seguir jugando igual. Entonces, yo creo que en el caso de Tony Hawk, que es un poco el caso particular que nos ocupa, es un rollo... Juego de lucha también, ¿no? Porque es un rollo combos y tal. Y es un juego para entretenerte de forma inmediata. Entonces, vas a coger la Play 1, la vas a montar y tal. Hay diferentes alternativas. Pero vas a ponerte a jugar para hacerte tus combos y tus holis y tus no sé qué en una horita que te apetezca pegarte un morrazo ahí con el patín. O tienes el remaster que vas a hacer exactamente lo mismo, porque seguramente se juegue igual. O sea, no creo que hayan cambiado absolutamente nada. Pero con la máquina que tienes preparada para jugar en cualquier momento y con los gráficos de ahora. Entonces, yo sí y sí. No me puedo negar de ninguna de las maneras. Todo me parece bien. ¿Cómo lo ves? ¿Estás conforme o estás harto de que llenen los lineales de Ponzoña reeditada una y otra vez? Pues iría un poco en la línea de Sergio. Me parece bien que se vuelvan a recuperar juegos que han sido importantes y que ha habido mucha gente. O sea, para mí Xenoblade Chronicles y vi un poco en plan abuelo de que llevo mil años aquí. Pero me acuerdo cuando fui a Nintendo a probarlo. Parece que fue ayer, pero es que han pasado 10 años. Y es verdad que puede haber muchos usuarios que no lo han jugado en su momento. Y con el suite lo puedan jugar. Y además, es un juegazo enorme. O sea, Xenoblade Chronicles para mí es uno de los RPGs grandes. No sé si de cierta altura es como Trigger, de Secret of Mana, pero casi, casi. O sea, es un muy buen juego. O sea, para mí es también... Vale, pones caras, pero para mí... Es que Castaño con Trigger me has tocado ahí. Tarda mucho en arrancar, pero luego cuando arranca es un juegazo. Para mí sí, a mí me convenció mucho. Pero bueno, a lo que voy igual. Y Tony Hawk, pues igual. Para mí es sinónimo de mi juventud. Y cuando iba a casa de dos colegas a jugar al Tony Hawk, y era fantástico. Pero lo que yo pienso un poco, en la línea de lo que decía Sergio, es que cuando llega una generación nueva, no esperas solo nueva tecnología. Esperas sagas nuevas también. Y nuevas mecánicas también. Te apetece que haya algo, no sé, que te sorprenda. Pero es que sí, correcto. O sea, estoy de acuerdo, vale. Pero no puedes esperar que el 100% de los juegos de una plataforma nueva vayan en esa línea. Tiene que haber un poco, y ahí retomo yo con lo que era mi argumento. Vaya, que es la línea de lo que dice Lazaro. Hay mucha gente que en su momento no ha podido jugar a estos juegos. O tú mismo, te lo jugaste en su día, te pareció espectacular, lo querías revivir, pero no te apetece montar la Play 1 para tal, no sé qué. Pues oye, tener esos juegos disponibles... Yo no he dicho que no me apeteja montar la Play 1, lo ha dicho Lazaro. Yo la puedo montar en cualquier momento y lo puedo jugar perfectamente. Es un vago de mierda. Y cualquier día, cualquier día venimos a mi casa y echamos un Tony Hawk en la Play 1, perfecto. Llámalo Tony Hawk, llámalo, yo qué sé, el Super Mario Galaxy. Mira, a mí me pasa eso con el Xenoblade Chronicles. Yo el Xenoblade Chronicles lo dejé a medias en su día. Ya sé una espinita que tengo ahí que me toca las narices. Pero no voy a sacar la Wii para jugarlo. Pues que lo saquen ahora para Switch me viene de maravilla. Y al hilo de esto, se dice que la Switch al final es como el cajón desastre donde están cayendo todos los remasters y todos los remakes y todo lo que le sobran. Pues fíjate, yo eso no lo veo mal. No lo veo mal porque al final la Switch va dirigida además a un público súper amplio que también tiene derecho a jugar esos juegos que jugamos nosotros en su momento. Sí, pero siempre confesca algo nuevo también, David. Claro, pues no lo compres. Si a ti no te mola, que lo entiendo, que no tiene por qué gustar de ti y tú quieras juegos más. Pero yo sí puedo poner la Wii y jugar a Xenove Chronicles en la Wii. Por supuesto que esa está mejor de lo que tú quieras. Pero yo pienso que también tienes que ofrecer cosas nuevas. O sea, a ver, estoy de acuerdo contigo en que... Tiene que haber para todos. Para todos, ¿no? Tienes que tener cosas nuevas y lo viejo también tiene cabida. Claro, sí, puede tener cabida. Pero siempre y cuando haya ofertas nuevas, haya nuevos conceptos de juego. Es que a lo que venía al debate, que es un poco el tema de remasterizaciones y remakes... A ver, a mí me parece fantástico. Yo con Resident Evil 2 o Resident Evil 3 me lo he pasado fantástico. Me han encantado. Eso son palabras mayores. Sí, y Final Fantasy y Fantástico son palabras mayores, pero lo que no pueden ser palabras mayores es que digas... Los mejores juegos del año. Yo, para un medio en el que colaboro, he hecho un artículo hace poco de los mejores juegos del año y coges Final Fantasy 7, Resident Evil 3, Trials of Mana, y dices... Joder, también tiene que haber algo un poco nuevo. Bueno, pues están trabajando... Ten en cuenta que muchas de las compañías, o la gran mayoría, por simplificar muchísimo, están todas trabajando en los juegos de nueva generación. Y no tienen recursos para ponerse a hacer juegos espectaculares constantemente. Y aún así, con todo y con eso, hemos recibido Resident Evil 2 y 3 y el Final Fantasy 7. No tienen recursos, pero no tienen recursos porque a veces es más caro hacer ahora un juego, es más arriesgado, y yo entiendo que Activision no va a sacar una licencia nueva ahora porque sí, que se la puede jugar cuando dice, pues bueno, si con Crash me ha ido bien, con Spyro me ha ido bien, pues voy a sacar otro juego de 32 bits, el Tony Hawk, que igual me va bien. Y yo lo entiendo, pero también tiene que haber un poco del riesgo ahí, de ofrecer algo nuevo. Yo ahí marcaría también un poco, diferenciaría entre remake y remasterización. En el sentido de, ¿cómo decirlo? Los remakes yo les puedo llegar hasta incluso a considerar como juegos nuevos. Sí. Si están bien hechos, para mí ya llega a ser un juego nuevo. Es decir, es más, vete tú a saber cuánto ha costado realizar el Final Fantasy 7 remake. O sea, habría que ver los costes, eso para empezar. Mientras que las remasterizaciones, evidentemente son otra cosa, ¿no? Sí, un lavado de cara, claro, sí. Correcto, que luego efectivamente las hay mejores y peores. ¿Qué sería lo ideal? Pues no sé, en cuanto a porcentaje, imagínate que un 85% fueran títulos nuevos y el resto, remakes, bueno, remakes no, y el resto remasterizaciones. Porque yo insisto que yo en el 85% total metería los remakes, ¿vale? Porque fíjate, yo creo que la industria no tiene capacidad de ofrecer eso ahora mismo. Eso, eso es, eso es. Es que era la segunda parte del argumento. Eso sería lo ideal, pero ahora mismo eso es inviable. Y todos, desgraciadamente, lo sabemos. Para mí la clave debería consistir en acertar con los juegos que se quieren remasterizar y acertar con los juegos con los que se quiere hacer un remake. Así de claro. Yo tengo un tercer factor positivo. Positivo no puede ser. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Lázaro? Caballero, déjese el ordenador donde está y váyase, por favor. El otro día anunciaron la trilogía de Bioshock para Nintendo Switch. Como vale otra vez lo mismo, tal y igual. Pero en una portátil, hace años cuando salió el primer Bioshock, por ejemplo, te dicen, dentro de un tiempo te vas a poder jugar esto en una portátil, en cualquier sitio. No te lo crees. Y dices, madre mía, esto va a ser imposible. Entonces, que no te hayas terminado el Bioshock, te lo quieras volver a jugar y que puedas hacerlo, o sea, que te lo quieras volver a jugar o que no lo hayas jugado y que encima puedas jugártelo en una portátil donde quieras, me parece un factor también importante. Yo sigo insistiendo en ese punto, que sí que estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero todos esos que cuando salió, bueno, a lo mejor Bioshock es mal ejemplo porque es un más 18, me parece el Peggy, pero con juegos similares. Todos esos que cuando salió Bioshock no tenían ni siquiera edad suficiente para sujetar un mando de Play 3 en las manos. Ahora tienes, ahora que probablemente estén en edad de tener una Switch, a lo mejor, yo digo, Bioshock precisamente no es el mejor ejemplo porque es un más 18, pero cualquier otro juego, bueno, un Tony Hawk, por ejemplo, ni más lejos, que ahí sí que estamos en Peggy. Pues oye, también tienen derecho a jugar a esos juegos y estos sí que no tienen, como dice Kike, no tienen posibilidad de ponerla a Play 1 porque no estaban ni concebidos. Eres muy altruista, yo es que miro por mí, tú miras por la gente en general, claro. Que no, que para todos, hombre. Sí, de todas formas ahí Lázaro también ha dado el clavo. También la plataforma marca bastante. Y en este caso Switch, por sus características únicas, esto hay que decirlo, efectivamente es un buen, ¿cómo decirlo?, acaparador de remakes o remasterizaciones. ¿Pero por qué? Porque te ofrece algo diferente, aunque solo sea poder jugar mientras estás esperando el autobús. Tumbado en el autobús, ¿eh? Sí, sí. Claro. Es que es así. Bueno, al final han habido menos palos de lo que yo esperaba. O sea, más o menos estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sí, medianamente, sí. Sí, sí, no, bien, bien. Bueno, con esto un poco cerramos el bloque de lo que es la parte más de actualidad y nos movemos directamente a lo que sería, como bien ha dicho Sergio antes, el solo millo. Solo millo. Vamos al bloque principal, un poco retomando lo que dejamos pendiente en el programa anterior, porque sí que mencionamos por encima, bueno, hablamos de la debacle de Silent Hill, que eso ya lo hemos dejado zanjaísimo, pero bueno, también mencionamos un poco por encima, oye, ¿qué pasa con esos estudios que sabemos que están ahí, que están trabajando en cosas, que no dicen qué tal? Y al final no lo comentamos, no hablamos apenas casi de Nintendo y, bueno, de otros muchos temas que seguramente estarían bastante más candentes de tener un E3 a la vista y, bueno, como no es el caso, pues vamos a tener que fabricárnoslo nosotros a medida. Sí, lo que nos gusta. Porque, por ejemplo, con el tema Nintendo, que nos lo hemos dejado ahí totalmente olvidado, todas esas se comparís, todos estos estudios como retroestudios, que sabemos que están trabajando en algo jugosísimo, pero no sueltan prenda. ¿Qué pasa con retroestudios, Sergio? Cuéntanos tú, ¿tú qué sabes lo que están haciendo? ¿Tú qué conoces a alguien allí, o algo? Conozco, fíjate, conozco algo relacionado, menos mal, conozco algo relacionado con lo de Metroid Prime 4 y demás, pero eso es para otras, por así decirlo. Volviendo al tema de retroestudios y de Nintendo en general, yo creo que la filtración esa que se produjo, bueno, posible filtración que se produjo, porque hay que hablar con propiedades, lo de eso, para conmemorar el 35 aniversario de Mario, que iba a salir el pack este de los tres grandes Mario, más luego el 3D World aparte y tal. Yo creo que eso tiene bastante sentido, además eso es muy de Nintendo, además sería, en cuanto a timing, perfecto, porque doy por supuesto que su nuevo Pokémon X saldrá, pues para, como siempre, octubre-noviembre, y luego, pues eso, el Mario se lo dejarán para campaña navideña, es decir, para contrarrestar básicamente PlayStation 5 y Series X. Eso es de toda la vida. Sí. Bien. Eso en cuanto a Nintendo, entonces yo creo que se le ha descolocado un poquito todo lo que tiene que ver con la capacidad sorpresa, porque además las filtraciones normalmente a Nintendo le suelen hacer más daño que al resto, por la sencilla razón de que Nintendo depende mucho más de sus títulos que el resto, de sus IPs propias, sí. Efectivamente que el resto, por razones evidentes, ¿no? Y luego está el tema de Retro Studios. Es que lo de Retro Studios, evidentemente no lo he mirado, o sea, reconozco, no he hecho los deberes, no sé cuándo fue la última vez que Retro Studios lanzó un título, no sé cuántos años han pasado, pero han pasado la de Dios, o sea, han pasado la de Dios. Y un estudio como Retro Studios, a ver, yo doy por supuesto, aparte de Metroid que están desarrollando Metroid Prime 4, yo doy por supuesto que tienen algo, por lo menos uno o dos juegos más fijos, de los cuales yo creo que uno debería ser un poco más pequeño, entre comillas, y otro yo creo que tendría que ser un título enorme, porque además, entre otras cosas, lo que sí que ha salido, se ha publicado en medios, es que han estado contratando, pues eso, a gente de DICE, a gente de compañías y de estudios potentes del sector, para Metroid Prime todo, pues me cuesta creerlo, porque no lo olvidemos, Metroid es una franquicia que a mí me entusiasma, en lo personal me encanta, me gusta muchísimo, de hecho, es curioso, pero de las figuras estas que yo colecciono, de las pocas cosas que colecciono, el otro día me di cuenta que la saga Metroid es de las que más tengo, o sea, es el top, más que de cualquier otra, cosa rara. Pero eso es en lo personal, pero en lo comercial, la saga Metroid, todos sabéis que es una saga nicho, nos guste o no, es una saga nicho, entonces, ¿han invertido tanto Nintendo en un estudio para Metroid? Me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Bueno, habría que ver cómo es el proyecto, si siguen apostando por cómo eran, bueno, cómo son las mecánicas, cómo es el tipo de juego de los anteriores Metroid, si van a ir para otro lado, si, bueno, es que claro, no lo sabemos, o sea, que volvemos aquí otra vez a la guerra de la especulación, por cierto, el último lanzamiento de Retro Studios, propiamente dicho, fue Donkey Kong Country Tropical Freeze en Wii U, en 2014, lo que pasa es que ese juego ha salido para Switch, y ha salido en 2018, para Switch, pero no me vale, pero es el mismo juego, no vale, no me vale, que son muchos años, lo que quiero decir es que son muchos años para estar desarrollando únicamente un Metroid, que además, ojo, además el Metroid se lo dieron hace, pues eso, hace cuatro días, como aquel que dice, sí, desde que, desde que sacó Mercury Steam en 3DS, sí, eso es, que es algo más reciente, a lo mejor cuatro años o por ahí, sí, o sea, que tampoco llevan tantísimo desarrollándolo, sí, sí, así que, no sé, no sé cómo lo, cómo lo veis vosotros, tanto lo de Retro, como lo de Nintendo en general, yo, fíjate, el tema de Nintendo, más que por el tema software, a mí lo que me escama, y yo creo que no lo vamos a ver, pero que lo que tengo ahí, es el tema hardware, es decir, vamos a tener otra revisión de la Switch, con, llamada Switch Pro, más potente, con mejor procesador, más memoria, más pantalla, mejor resolución, quiero decir, de pantalla, esto, podría ser un posible movimiento para competir con la, con la nueva generación, con Play 5 y Series X, o no, van a ir por ahí o no, tú como, hablas cosas, es que es por no intervenir todo el rato, porque vean todos ahí, claro, pregúntate, y bueno, como acabas de intervenir, le pregunto a Quique, que le veo con cara de que no quiere que le pregunte esto, yo pienso que no eres cabellado, o sea, si Nintendo se ha caído editado por algo, siempre, ha sido por sacar nuevas consolas, y nuevos diseños de sus consolas, y además, yo considero que, con lo que tú decías ahora mismo, de Play 5 y de Xbox Series X, y tal, tendrá que hacer algo, para mí sí, y sobre todo porque Switch, aunque nos guste mucho a todos, lleva mucho tiempo sin apostar algo potente, entonces sí, yo considero que Nintendo tiene que hacer algo, no sé si es a nivel de hardware o de software, pero tiene que ofrecer algo, tiene que ofrecer algo, porque si no se va a quedar en el, vamos, para mí sí, sin ninguna duda. De haber habido, de haber habido tres, o de haber, de haber habido, quizá más Tokyo Game Show, hubiese habido un anuncio de una nueva Switch, de una Switch Pro, no una Switch 1.5, vamos, no una nueva consola como tal, yo considero que sí, o si no de una nueva versión de Switch, por lo menos de un título, que dijese, bueno, esto, somos Nintendo y apostamos por esto. Sí, estamos aquí, estamos aquí, que no estamos viéndolo pasar la vida, tenemos que apostar por algo, y yo pienso que sí. ¿Para cuándo estaba, para cuándo estaba previsto el Breath of the Wild 2? ¿O no le pusieron fecha? No tiene fecha, se supone que es más de desarrollo. A ver, hay rumores que dicen que llega a finales de este año, cosa que a mí me cuesta muchísimo creer. No, yo creo que no. Muchísimo creer. Será más, a lo mejor, primer semestre del año que viene, quizás. Pero además, ya está anunciado, tío, tendrán que apostar por algo nuevo, para mí. O pienso que deberían apostar por algo nuevo, que por lo menos, un poco, no sé, compense la nueva generación. No te digo una nueva versión de Switch, pero pienso que algo... Nintendo al final va por libre, ¿no? Siempre se han caracterizado por hacer la guerra por su cuenta. Siempre ha hecho la guerra por su cuenta, David. Eso no es así, hombre, evidentemente, te debes a tu público, y hay un mercado que tienes que mantener y respetar, está claro, pero que nunca se les ha visto demasiado preocupados porque viniese Sony o Microsoft con una nueva generación, porque al final, precisamente, ellos hacen la guerra por su cuenta y confían mucho en sus IPs y saben que tienen ahí su público y que, bueno, pues que con lanzamientos como Animal Crossing, que fíjate tú que juego más sencillo, y mira así el juego del confinamiento, sin duda, se está jugando a ese juego hasta el apuntador. ¿Qué horror? A mí tampoco me gusta, pero es que, o sea, estamos hablando de, no, Unreal Engine 5, PlayStation 5, Series X, tal, y miras la lista de ventas, y lo de Animal Crossing es algo que no había hecho nadie en la historia. Sí, sí, sí. O sea, nadie. Por eso Nintendo yo considero que, vamos, no piensa sacar nada, es como, pero, pues si lo estoy petando aquí con mis jueguecitos, ¿para qué voy a sacar otra consola? ¿Va qué voy a luchar con esta gente? Por eso te estoy diciendo que es que van por libre, o sea, cuando está la peña matándose por la guerra de los gráficos, estos vienen, y te sacan una consola portátil que tiene los mandos que vibran como el iPhone y todos con el culo reventado. ¿Cómo? Sí, sí, y además considero que Switch Lite no ha tenido la repercusión que esperaban y creo que el lanzamiento está muy próximo, o sea, muy reciente, como para que apuesten por un hardware nuevo. Yo creo que, yo no lo veo. Más que nuevo revisión del hardware quizás, yo un hardware nuevo no lo veo, pero una revisión del hardware actual para que... Lite también es una revisión... Eso es, la primera de Switch. Y no ha terminado de cuajar. Pero es una revisión muy... A la barata, a la baja. A pillar, no, a coger el punto de 3DS y 2DS, o sea, ese público, ese público de portátil puro 100%. Sí. Y ya está. Lo que sí tengo claro es que algo de Mario tienen que sacar. O sea, es aniversario este año. ahí está el recopilatorio, este aniversario, eso está claro, que van a ir por ahí los tiros sin duda. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, mira, sí, sí, es que hay otro mini debate, por así, no sé. A ver, va a salir ahora PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿vale? con un hardware que en un principio está a años luz, según dicen, o por lo menos se va a notar bastante el salto técnico con respecto a PlayStation 4 y Pro incluso y Xbox One X. Eso dicen, dejémoslo en que es más potente. Perfecto, y es muy posible. De hecho, a ver, a lo bruto, en cuanto a Teraflops y todo eso, es una diferencia muy grande. En cuanto a estas, evidentemente, en cuanto a Switch, ya es que te da hasta la risa. O sea, es otra liga, pero no es que sea otra liga, es que es una diferencia muy grande. ¿Y a dónde quiero llegar? Hasta ahora, estudios como Virtuos, que son, están especializados en realizar conversiones de títulos de PlayStation 4 y de Xbox One a la consola de Nintendo, es que es un papelón, es un papelón para las third parties por un lado y para, según qué estudios, convertir, es decir, si ya es un milagro ver a The Witcher 3, por ejemplo, corriendo en Switch, ¿qué va a pasar cuando empiecen a realizar títulos para la siguiente generación y no intergeneracional, sino ya directamente de lleno para la siguiente generación? Es que, a ver, es que, a ver, la Switch da lo que da, es decir, sí, tú puedes empezar a reducir, porque sí, los motores gráficos son escalables ya, pero son escalables ¿para qué? Para ver a los personajes con cuatro polígonos en lugar de, es que ya no es tan fácil corriendo, sí, es que corre a 15 frames por segundo ya, pero es que esto no me vale, chico, es que esto ya no me vale. Claro, depende más, claro, pues eso refuerza mi argumento de que sí que tiene cabida una revisión del hardware mucho más profunda que lo que fue Switch Lite. Para mí, a ver, yo lo tengo claro, pero, por ejemplo, a mí me consta que en Nintendo no están preocupados por eso en absoluto, es decir, que históricamente, que van por libre, ¿eh? Que van por libre, van por libre, no les interesa. no están preocupados en absoluto, pero además lo pregunté a gente de Nintendo España y no están preocupados en absoluto, porque ellos confían muchísimo y con toda la razón del mundo, de ahí Animal Crossing es el mejor ejemplo de ello, como bien ha dicho Lázaro, no están preocupados en absoluto porque ellos confían mucho en su producto, pero ya volvemos otra vez a lo de siempre. Si, yo creo que, a ver, históricamente, Nintendo, hasta la llegada de Nintendo 64, tenía todas las third parties comiendo de su mano porque, pues eso, porque la NES y la Super NES eran Dios en aquellos tiempos, se comía con patatas a la competencia y a partir de ahí cambió hasta el punto de que le costaba Dios y ayuda atraer a sus consolas a hacer parties. Es que claro, si ahora le pones un obstáculo o una traba tan grande como puede ser el tema técnico, porque claro, no es que sea, bueno, lo medio convierto tal, es que va a ser un salto muy grande. Vamos a vivir otra vez la época en la que vamos a jugar solo a los Pokémon, Sí, que la plataforma de Nintendo se convierte en sus propias IPs y lo independiente. Eso es. Si algo tiene mucho éxito en las nuevas generaciones, a lo mejor no les queda más remedio que hacer el clásico Vice City Stories, China Tower Wars, el Assassin's Creed, la historia de no sé quién. Pero claro, efectivamente, pero esos son títulos que tú sabes que no, es que además ni tan siquiera cuajaron. Sí, está claro, pero es la única forma de rellenar ese hueco porque lógicamente a nivel técnico es imposible, o sea, no puedes hacerlo. Mira, qué gracia que hayas mencionado el Vice City Stories porque fue el juego con el que me estrené en la revista oficial PlayStation. Qué maravilla. Allá por el 2005, ¿eh? Oh, my story de Abuelo Cebolleta, haciendo además una guía que me costó la mismísima vida. Joder, no me hables de guías castaños. Pues te podría hablar largo y tendido de guías porque los dos primeros años o tres fueron guías sin parar. Pero ¿a cuántos de vosotros se le perdió por causas ajenas se le perdió la guía en servidores y la tuviste que repetir? Enterita. Por suerte no me ha pasado nunca. Además de Shenmue, ojo. ¿Eh? Enterita. De Shenmue, nada más y nada menos. Sí, sí, enterita. De cero y además en tiempo récord. Bueno, eso daría para otro programa. En el momento en el que nos decíamos por marcarnos un monográfico de historias de Abuelos Cebolleta, yo creo que tenemos material más que de sobre ahí. Horror, sí. Bueno, de tener E3 en camino, otro de los temas que estarían sobre la mesa y que estaríamos locos perdidos por saber es todo lo que va a ser PlayStation 5. Como hemos comentado antes por encima, hay una presentación la semana que viene, con lo cual probablemente para el siguiente programa ya traigamos novedades frescas al respecto. Con lo cual a lo mejor aquí no conviene entrar demasiado y cubrar porque estamos próximos a pegarnos la leche, ¿no? Como lo de Silent Hill. Yo sigo pensando de verdad, yo quiero romper ahí una lanza con Silent Hill, por Dios, no me creo que sea lo de Dead By Daylight solo. Yo creo que Sony, venga, Sony, por Dios. Sergio se queda en bucle con lo de Silent Hill y nos sale de ahí ya hasta que hasta que salga. Hasta que lo saquen. Que no, Sergio, no, siéntate, siéntate, PlayStation 5. ¿Crees que mostrar la consola? Deberían, ¿no? Porque es realmente de lo poco que nos falta poder conocer, es decir, entrar en profundidad en las características, el factor de forma, por decirlo de alguna manera, cómo va a ser la consola y el precio y la fecha de lanzamiento. Son grandes rasgos los detalles que nos quedan por conocer. Sí, yo, a ver, particularmente, eso ya, bueno, cada más me voy a extender poco en esto, yo particularmente, a mí el tema del diseño de la consola en sí, normalmente es lo que menos me interesa en general. Es algo que no me llama absolutamente nada. A mí sí, fíjate, qué curioso. Es un tipo práctico. Sí, no sé, es que está luego ahí encima del mueble y me gemela exactamente igual. Sí, sí, luego se te olvida, luego te da igual, pero de entrada dices, ah, pues, joder, cómo me la, uy, qué fea es. Sí, a ver, está claro, pero vamos, a mí, por ejemplo, yo, fíjate, tengo más curiosidad por tener el DualSense en mis manos, ahí en, a ver qué sensaciones me transmite, ojo, que es un cambio más grande del que parece, que hemos cambiado ya del DualShock. Sí, y además se deduce que ha ganado la batalla Microsoft con el factor de forma de sus mandos, con lo cual, muy probablemente, sí. El jode un pelín, yo que siempre he sido de mando de Play y de mando de Super Nintendo, por favor. Ah, bueno, a ver, de mando de Super Nintendo es otra cosa, eso son palabras mayores. Perdón, perdón, Sergio, perdón. Efectivamente, sí. Pero vamos, que hayan tirado por ahí con el mando. Sí, sí, pero vamos, al margen de eso, Sony, por un lado, debería hacer lo que yo creo que debería hacer tanto Sony y que casi deberían haber hecho hace ya tiempo, mostrar todo lo que es PlayStation 5 en materia de juegos y sobre todo en materia de juegos first party. Que yo, fíjate, pensando un poco estos días atrás, es que a lo mejor Sony, y no es por defenderles, pero puede ser que como tienen lo que tienen ahora mismo para PlayStation 4, que sale uno en junio y otro en julio, es decir, de Last of Us parte 2 y... Si no quieren desviar la atención. Efectivamente, entonces, si esa es una explicación, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista tanto de PR como de marketing. Claro, entonces no vamos a tener novedades notables este próximo día 3 o 4 era la presentación, ¿no? Sí, además es oficial, ¿verdad? Eso está confirmado oficialmente. No, no está confirmado. Ah, no, tampoco. No, 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 no. O sea, que luego seguimos alimentando a los rumores. Madre mía, ¿cómo somos? Los últimos State of Play han sido miércoles, con lo cual día 3 es miércoles. Se sabe que la primera semana de junio era algo casi, casi, casi confirmado que había algo oficial, algo oficial, que el contenido iba a ser PlayStation 5, que Sony ha dicho que bueno, al parecer ha descartado títulos de esa presentación porque no funcionaban como tenían que funcionar, o sea, querían juegos de PlayStation 5, gameplays reales, no los gameplays esos que tantos te gustan. Los gameplays esos ahí, eso es. Y que coincidía el día 3 con los miércoles, State of Play, tal y cual. Pero oficial no hay nada. No hay nada. O sea, lo mismo llega el día 3 y nos enseñan... Yo creía que sí que había anuncio oficial. No sé. Bueno, pues ahora tenemos dos incógnitas y habrá un evento como tal y cuánto llegarán a saciar nuestra curiosidad en ese hipotético no evento. ¿Tú, Kike, cómo lo ves? ¿Tú crees que tendremos chicha o se van a guardar cositas en la recámara? Sobre todo por eso, por no desviar la atención de los lanzamientos que son gordos. Yo me entrenaría más con la segunda opción. Yo pienso que sí, sí. ¿Cuál es la segunda? Me he perdido. Qué triste. Ah, prudentes, vale. Nada, que me había perdido. Joder, ¿cuál es la segunda? Vale, vale. Sí, la segunda opción yo creo que serán prudentes. Además, a mí me cuesta mucho pensar que a día de hoy Sony anuncie una entrega desde una de sus sagas fuertes, yo que sé, God of War, Horizon, Gran Turismo, ya. No creo que lo haga. A mí me sorprendería mucho. Sí, hace esta misma tarde, no recuerdo en qué contexto porque ahora mismo no recuerdo en lo leído. Tenía que haberlo anotado quizá para comentarlo pero no me he dado cuenta. Hablaban, no sé si han sido unas declaraciones o del... ¿Cómo es el de Polifónic? Kazunori Yamauchi. Yamauchi. No sé si ha sido él o ha sido alguien del estudio de Polifónic. No recuerdo ahora mismo que decía que Gran Turismo 7 no. Pero categóricamente no. Gran Turismo 7 olvidados. No hay nada de Gran Turismo 7. Y pensáis que God of War nuevo o algo así. Es muy pronto. Yo espero que no. O sea, porque si se apresuran a enseñar algo de God of War lógicamente no han podido hacer algo con la calidad del primero en el poco tiempo que han tenido y no quiero nada que esté por debajo. Quiero ese mismo nivel. Se puede marcar un Square que es enseñarte el juego ahora y sacarlo dentro de cuatro años. Efectivamente. Y ya está. ¿Cuánto han sido? Cuatro o cinco por ahí. Yo creo que se enseñó en el E3 2015 puede ser. Podría ser. No, fue 2016 creo. Sí, fueron cuatro años. Claro, que me da igual que es una barbaridad de tiempo. Sí, sí. Y la historia está. ¿Debería Sony enseñar algo la próxima semana con lo que hemos hablado? Sí. Sí, debería ofrecer algo. Yo en eso, fíjate, yo no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de marketing y de PR yo no lo haría. Tan cercano al lanzamiento de The Last of Us Parte 2 y de Gozo Tsushima yo lo dejaría un poquito más porque además, ojo, por otra sencilla razón es que Microsoft de momento no ha enseñado nada que merezca la pena. Que es otro de los temas que tenemos. Sí, pero la guerra ahora mismo la tiene Sony lógicamente porque, a ver, de PlayStation 4 a One ahora mismo la guerra la tiene ganada Sony. Entonces los que tienen que joder, que deberían hacerlo yo estoy como loco por ver algo nuevo de Series X First Party que diga, Dios mío, o sea, me voy a comprar la consola en cuanto salga. Pero como de momento no lo hace pues Sony le dice, pues si no lo haces tú que debería interesarte mucho más que a mí pues yo tampoco lo voy a hacer. ¿Y para qué? Resumen, al final todo es comprando la Switch 2 o Pro o... Eso que vaya a salir de Nintendo. Ni PlayStation 5 ni Series X ni nada. Precisamente otro de los temas que tenemos pendientes de tocar pero es que realmente tampoco hay novedades al respecto y acabando con las First es qué pasa con la Series X y qué pasa con Microsoft y con Xbox pero desde la... Es cierto que llevan más ventaja que esto lo hablamos en el programa piloto llevan más ventaja por así decirlo en el momento en el que han enseñado más sabemos cómo es la consola sabemos sus características con bastante detalle bueno, de PlayStation 5 casi también pero bueno han soltado más información se han dejado ver más se han dejado querer más aunque luego los juegos pues no nos hayan convencido pero por lo menos hemos visto más cosas eso es un poco quizá la parte que faltaría por parte de Sony ahora es venga enséñame la consola y enséñame por lo menos parte de tu catálogo de lanzamiento un poco lo que por donde van a ir los tiros pero bueno como decimos estamos sin E3 con lo cual ahora mismo todo esto incierto ya veremos si suelta en prenda o no bueno, hablando de catálogo de lanzamiento y tal otra cosa que hemos pasado un poco por alto revista oficial PlayStation Reino Unido lleva anunciando un mes que el número nuevo van a enseñar los primeros títulos de lanzamiento capturas de pantalla de gameplays la revista ya está por ahí se supone que salía el día 2 de junio o algo así ya está por ahí yo me la he leído de arriba abajo he sido incapaz de ver nada en condiciones absolutamente nada y ahora hay una doble página con una lista de juegos en plan la mitad de los juegos son un FIFA nuevo como ya bueno también o sea es un horror es un horror o sea no dicen absolutamente nada y sean imágenes de pues del Dirt 5 por ejemplo que es algo que ya se ha enseñado es un poco es un poco engañiza pues tiene tiene pinta quizá que tenían previsto pues eso que hubiese para más o menos coincidiendo con la fecha del cierre hubiese material de Canal E3 y como no ha sido así pues todo patas arriba claro yo es que ahí estaba mal informado porque yo lo leí claro lo debí de leer en diagonal y yo creía que era que iban a enseñar 38 juegos ahora que lo dices eran 38 exactamente pero la diferencia está en que yo creía que lo iban a enseñar no sé por qué en el número que salía a finales de junio que me lo he debido de inventar que debía estar en mi cabeza diciendo ah que bien pues eso ya da por supuesto ya confirma claramente que en algún momento de junio Sony va a enseñar lo que va a enseñar y no ha sido una vendida de humo del editorial X lo ha sido es esta revista que es la portada además de de Valhalla de Assassin's Creed Valhalla que parece el DualSense en la portada pues amigos se les ha caído el reportagente corramos un estúpido velo entonces oye con esto cerramos un poco el tema de las First pero que pasa con las Third que pasa con Capcom que pasa con Square que pasa con Bandai Namco más allá de que han sacado una edición coleccionista del Capitán Subasa con un madre mía iba a decir una barbaridad con un futbolín de dos mil eurazos para que Lázaro ponga en su ático y al margen de este detalle como decía que pasa con las Third con que creéis que nos van a que nos van a atacar aquí de nuevo volvemos un poco al mismo debate que teníamos es decir necesitamos jueguitos para esta nueva generación pero tampoco hay nada a la vista seguro seguro que podamos deducir de las pistas que nos han ido dejando hasta ahora a ver algo seguro 100% es lo que comentamos en el programa anterior o sea Capcom por lo menos por rascar algo Capcom sí que ha confirmado que para el siguiente año que habrá juegos tenía como 3, 4, 5 juegos una cosa así es decir y además por cierto hoy se ha filtrado justamente que por cierto no hemos comentado que se ha filtrado justamente noticias nuevas sobre Resident Evil 8 y apunta a que saldría en enero o con el tema de la pandemia y demás a lo mejor se podría ir a marzo es decir entraría dentro de encaja perfectamente sinceramente a mí me parece un rumor a ver es lo de siempre claro yo como me lo trago absolutamente todo lo que me interesa yo me lo trago y luego ya veremos yo me lo trago soy yo al contrario que Lázaro claro así Lázaro es más feliz que yo es disonancia colectiva eso es porque como te están o sea te están diciendo lo que quieres oír efectivamente como que eres un Resident Evil 8 pues te vale claro yo compro cualquier cosa que me guste ¿va a ser Play 5? o sea va a ser Next Gen o va a ser Cross Gen? ahí además apuntan a que va a ser intergeneracional lo cual lo que hablamos bueno lo que además comenté yo en el programa pasado lógicamente yo sí tengo un juego ser party para esta generación y oye lo peino un poco como dices tú Castaño lo peino y tal y lo saco para la siguiente evidentemente claro lo que pasa es que si más allá de Capcom y demás es que no te creas que hay muchas pistas yo entiendo que por ejemplo Ubisoft todo lo que ha retrasado lo debería demostrar en breve de hecho por cierto la de Ubisoft es en julio ¿verdad? sí creo que es en julio sí sí pues ahí supongo que enseñaran todo lo que han retrasado y posiblemente tendrán hueco para enseñar algo más a mí la que más en cuanto a hacer parte y más curiosidad tengo es Square fijaos es Square porque Square una vez que ha lanzado esto tampoco sería elucubrar pero no porque no quieren asomar la cabeza porque saben que les vamos a preguntar por la fecha de lanzamiento del siguiente capítulo de 2007 entonces están están escondidos debajo de la mesa sí sí por si acaso se llevan alguna claro fíjate que a mí la que más me llama por lo que más curiosidad tengo ahora mismo The Third es CD Projekt y qué pasa con Cyberpunk está muy cerca la fecha de lanzamiento pero no hemos visto más detalles del juego y algo tendrían que soltar Lázaro a mí me da un poco de sí me escama un poquito o sea para seguir con la tónica general que llevo en este programa bueno huele a retraso de desconfiar y de estar triste y grumpy cat yo desconfío un poco porque además lo poco que se ha enseñado pero del juego como tal o porque crees que se puede retrasar otra vez no de a ver yo desconfío de de la fecha de lanzamiento porque el juego como tal la gente que lo ha jugado que ha tenido la oportunidad de probarlo siempre es como muy bien pero como que hay algo que le falta y yo creo que todavía están ahí picando hasta que hasta que salga eso que le falta ya debe ser la potencia que tienen las consolas nuevas eso yo creo que lo que le falta es que en mi opinión yo por lo que he visto y el juego y tal yo creo que se las están viendo para meterlo como ellos quieren con la calidad de CD Projekt para esta generación para esta claro es la sensación que yo tengo fíjate o sea ahí no sé están muy callados para para ser lanzado el juego cuando salía en septiembre octubre el 10 y no sé cuántos de septiembre de septiembre sí puede ser que estén demasiado es un poco raro por eso sí sí además por cierto es el juego que más espero de los que están anunciados ahora mismo es el que más espero Ciberpunk sale Ciberpunk y yo me olvido de la vida y eso que tú lo has jugado yo no he podido echarle el guante o sea que no te digo las ganas que tengo de pillarlo por banda también pero me pasa un poco como a ver una sesión de gameplay por cierto hay que hablar con propiedad no he llegado a jugar vale bueno cierto pero lo has tenido más de cerca que yo fíjate me pasa como a Lázaro y me da la sensación y no es información que baraje de primera mano de ningún tipo o sea aquí no tengo ningún tipo de vinculación con mis antiguos compañeros de un algo vale esto es cosa mía y porque bueno sí si hay una vinculación que trabajé en el lanzamiento de The Witcher 3 y sé cómo se las gastan estos señores de The Project con lo cual a mí me da la sensación fíjate con lo bellas que están que bueno pues que podría haber retraso pero bueno no sé ya ya vosotros que están ahí en la lista de espera a ver qué nos cuentan a ver si sueltan prenda a lo mejor se meten en la presentación de Sony y este es uno de los juegos de posible lanzamiento de Play 5 además lo bueno o lo malo es que cualquier desarrollador tiene la excusa perfecta para retrasar un par de meses o tres su lanzamiento es como no es que claro la pandemia claro claro nuestro juego era una mierda pero la pandemia ha retrasado ya veremos ya veremos qué pasa sí sí muy bien hombre da que pensar eso y pero todo lo demás no sé yo creo yo creo que la cosa se va a animar mucho de aquí a de aquí a nada yo quiero pensar o sea ya se empieza ya cada vez hay más rumores porque claro como no hay nada oficial cada vez hay más rumores bastante de ellos parece que tienen cierta base como el de de la colección de Super Mario como el de Resident Evil 8 no sé parece como que encajan bastante bien pero es que está de momento la cosa un poquito paradita hay que especular ahí como como pues eso y por eso estamos aquí lucubrando y no hablando de pues como ha sido la primera mitad del programa de cosas un poco más tangibles y más y más palpables pero bueno le hemos dado un buen repaso a por lo menos a la información que tenemos que no es poco yo no sé si os habéis dejado algo en el tintero alguna última aportación que queráis hacer o o vamos cerrando por hoy como lo veis Sergio yo me he quedado muy a gusto la verdad bien super a gusto no voy a profundizar en en esta que acaba pero vamos podría seguir hablando de lo que de cualquier cosa durante cuatro horas perfectamente me consta me consta Kike córtale antes de que siga hablando yo os gustaría decir que tengo muchas ganas de jugar al captain Tsubasa que tiene muy buena pinta mejor tiene buena pinta sí sí yo estoy contigo tiene muy buena pinta o sea el futbolín no el futbolín no entra en mi presupuesto pero el juego en sí tiene muy buena pinta nada nada sí estoy de acuerdo con que el juego bueno qué decir a ver todos los que hemos crecido con esa serie y un poco en la línea de lo que vienen consiguiendo últimamente con este tipo de juegos basados en gráficos tiene mucho de novela visual tiene mucho de los personajes de profundidad de los personajes yo creo que está muy pensado para fans y tiene muy buena pinta mejor de lo que muchas gente piensa pues otro de que bueno esperemos hablar en breve se anunció la fecha de lanzamiento para agosto finales de agosto creo que era 28 finales de agosto algo así finales de agosto y además mira ahí voy a meter un poco de baza porque a ese juego sí que he jugado sí que pude jugar eso sí dos partidos amistosos no me quites la ilusión Sergio a ver no no a ver a mí me encantaba la serie y como fan a los fans yo creo que nos va a encantar o sea nos va a encantar porque es muy fiel a la serie incluso en el en lo que es en la jugabilidad y es fanservice puri duro como Dragon Ball es fanservice total es allí a los feels atacar a los feels a tope lo que pasa es que lo único que me echó para atrás y eso tengo que decirlo es que durante el transcurso de los partidos básicamente no podías meter gol salvo que realizaras una pues un tiro especial o sea básicamente era el que tiraba tiro especial marcaba o tenía más posibilidades de tal y era prácticamente imposible meter un gol si no era de tiros especiales entonces a mí eso me echaba un pelín para atrás pero como fan de de juegos de fútbol arcade de toda la vida como Super Saiyks y demás vamos yo tengo muchas ganas de probarlo pero además yo lo que probé fue una versión muy preliminar y aún así ya te dio por todo lo demás tenía muy buena pero Sergio una pregunta yo no tengo oportunidad de probarlo se centra más en lo que es el fútbol o en lo que es más los personajes es que a ver yo lo que probé era una demo solo de partidos amistosos pero claro evidentemente han confirmado que hay modo de historia que yo creo que a ver muchos de nosotros los que sobre todo los que vimos la serie tenemos muchas ganas de disfrutar pero bueno por lo menos es una gran noticia para los que nos gusta mucho el fútbol y en especial los juegos de fútbol que no es lo mismo porque claro yo sigo echando de menos mucho de menos los tiempos en los que salían juegos de fútbol cada año 200 no FIFA Pro y ya ya sí eso nos pasa a todos a ver Lázaro Lázaro sí hemos cubierto el cupo de negatividad hoy con lo cual tu última aportación tiene que ser positiva porfa bueno yo creo que va a ser positiva hay que decir algo muy potente de Series X que acaba de confirmar Microsoft literalmente Xbox Series X ejecutará desde el primer día miles de juegos retrocompatibles con soporte HDR y hasta 120 frames por segundo o sea se está currando saben que es uno de los puntos súper fuertes con respecto a fuertes de uno y débiles de otro y lo están potenciando a tope lo están explotando bueno bien están metiendo el soporte pero eso no solo van a funcionar sino que le van a meter HDR van a ir mejorados sí 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 van a ir peinados buena noticia gran noticia y el tema de la retrocompatibilidad siempre ha sido una cosa que vamos he valorado mucho porque bueno pues por el mismo ejemplo que hablábamos antes del tema de los juegos los remakes los juegos de Switch y tal no tener que sacar la Xbox original para echarme un Halo bueno no es el mejor ejemplo porque está para PC y tal pero bueno me entendéis la comodidad que supone poder jugar a juegos antiguos sin tener que rescatar el hardware antiguo con mejores gráficos y sin esperar a que alguien lo mejore y lo lance esto es efectivamente bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hemos llegado por ahí que no es poco ha habido un tema que durante la durante la presentación lo he omitido porque se me ha olvidado sinceramente pero bueno lo dejo caer ahora que va a colación del tema feedback y es bueno como habéis escuchado tanto en el episodio piloto como en este primer episodio como tal el programa el podcast no tiene una estructura no estamos cómodos con el tema estructura no queremos que que nos encorseta que nos limita y como veis vamos lanzando los temas y los vamos hilando en función de una selección previa que hemos hecho evidentemente pero no queremos tener como secciones fijas no estamos del todo cómodos con ese formato magazine como más cerrado vale pero aún así bueno pues del feedback que hemos obtenido de nuestros oyentes beta nuestros primeros oyentes los que les hemos dado el programa piloto para que lo escuchasen pues bueno ha habido disparidad de opiniones entonces bueno ahora que oficialmente deberíamos salir en breve este mismo debate lo abrimos a los oyentes a todo el mundo que esté escuchando preferís que haya secciones no cualquier otro feedback que tengáis ahí será bien recibido totalmente bien recibido habilitaremos los comentarios en las plataformas de podcasting habituales si llegamos a tener web a tiempo para cuando colgamos esto también se podrán dejar comentarios es cierto que no hemos hecho mucho los deberes pero bueno y si en algún momento a colación del programa y las secciones pues oye nos da por hacer algo especial como un programa solo de retro un programa monográfico porque pues imagínate que viene Sony y se saca la y la pone sobre la mesa y pega un petarrazo pues a lo mejor merece la pena dedicar un único programa hablando de Playstation 5 pues bueno lo haremos es decir esto mismo de no tener secciones y no estar limitados al final nos da libertad y estamos con el formato pero bueno como decía nos metemos a votación popular ahí lo dejamos para que tengáis algo de feedback que echarnos muy bien y hasta aquí yo creo que hasta la semana que viene Sergio lo he dicho hasta la semana que viene un placer y que muchas gracias hasta la semana que viene Lázaro un besito un placer como siempre hasta la semana que viene chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video